El 7 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Florencia se realizará una audiencia pública proferida por una acción popular donde se reclama que la Alcaldía Municipal instale un puente que permita la movilidad de niños, niñas y adolescentes de La Troncal de Lacha hacia el barrio La Talaya. Los ciudadanos de Florencia de La Troncal de Lacha se ven sometidos permanentemente a muchos riesgos, especialmente sus hijos cuando quieren acudir a sus escuelas. Pasar por el río no es fácil, no hay un lugar seguro, no hay un puente. El ejercicio de dar una vuelta larguísima y a veces el poco transporte escolar hace que estos ciudadanos tengan muchos problemas. Nosotros interpusimos como ciudadanos preocupados, inquietos, que conocimos esta dificultad, una acción popular. Esta acción popular viene avanzando. Habrá una audiencia pública el día 7 de septiembre del 2017, el próximo jueves 7 de septiembre y esperemos que las autoridades del municipio, del departamento y también a nivel nacional busquen alternativas y soluciones que esta comunidad demanda y que esta comunidad necesita. No hay una sola persona en Florencia que no conozca esta problemática. Es increíble que en pleno siglo XXI no se haya encontrado una solución. Hay que hacer esfuerzos y nosotros acudimos ante las instancias judiciales para presionar esta solución. A través de la diligencia jurídica se busca dar soluciones a un problema que afecta a las comunidades acantonadas en La Troncal de Lacha y la habilitación de una vía alterna para desembotellar la ciudad. Se busca básicamente la intervención por parte del Estado para construir un medio o un camino seguro para pasar el río, construir una obra de infraestructura que le permita a los niños especialmente y a los adultos pasar de un lado al otro. Los habitantes de este sector tienen la escuela, tienen su institución educativa muy cerca, pero por la ausencia de esta obra de infraestructura tienen que dar una vuelta larguísima y muchas veces privarse de la posibilidad de acceder o de llegar a clases. Queda abierta la invitación para que los florencianos asistan a la audiencia pública estipulada para el 7 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Florencia. ¡Gracias! ¡Gracias!